No hay más que chocarte con mi bar El tiempo parece no avanzar Por la carretera contundó Siento que no llego al destino De cero a cero, espérate yo y me lo espero ¿Cómo se vive este proceso? Si no me vengo a olvidarte a cien por hora Cada cosa de mi dolor se evapora Si no me vengo a olvidarte a cien por hora De cero, espérate yo y me lo espero En mi memoria Si me vengo a olvidarte a cien por hora Si no me vengo a olvidarte a cien por hora Si no me vengo a olvidarte a cien por hora Si no me vengo a olvidarte a cien por hora Si no me vengo a olvidarte a cien por hora ¡Gracias!